La Corte Suprema vuelve a negar el mapa electoral de Alabama. Entérate América. Amigos, la máxima instancia judicial de Estados Unidos ratifica la sentencia anterior que considera supuestamente inapropiado el rediseño de los distritos electorales propuesto por el Estado sureño, que reduce según ellos las opciones de los votantes negros. Escuchen esto, el Estado de Alabama tendrá que buscar otra forma de organizar sus elecciones legislativas de 2024, después de que la Corte Suprema rechazara este martes su petición para usar un nuevo mapa de distritos electorales. La decisión de la Corte confirma el fallo de una corte inferior que había declarado ilegal el mapa por considerarlo, según ellos, discriminatorio contra la población afroamericana. Patriotas, el nuevo mapa, que había sido aprobado por el gobernador republicano Kaadi en 2021. Según los demandantes, que incluyen a varias organizaciones civiles y al Partido Demócrata, el mapa supuestamente infringe la ley de derecho al voto de 1965, que prohíbe cualquier práctica electoral que discrimine por motivos raciales. Pero lo raro es que la Corte Suprema no ofreció ninguna explicación sobre su rechazo al mapa, pero se basó en el dictamen previo de un panel de tres jueces federales que habían examinado el caso en junio. Los jueces habían concluido que el mapa era profundamente preocupante y que no cumplía con los requisitos legales establecidos. Además, habían señalado que la población negra del estado, que representa el 27% del total, era lo suficientemente numerosa y compacta como para justificar la existencia de dos distritos con mayoría afroamericana. El estado de Alabama tiene siete distritos electorales para el Congreso, de los cuales seis están actualmente ocupados por republicanos y uno por un demócrata. El fallo de la Corte Suprema supone un revés para el partido republicano, que buscaba consolidar su ventaja en el estado sureño, y una victoria para el partido demócrata, que podría aumentar su presencia en la Cámara de Representantes gracias al apoyo mayoritario de los votantes afroamericanos. Dios ilumine a cada votante estadounidense, ya que aquí no se trata mis amigos, de seguir igual, sino de buscar entre todos un verdadero cambio hacia una poderosa economía, seguridad y bienestar de todos y familia. Olvidemos las barreras ideológicas e impulsemos entre todos a un verdadero bienestar, el cual la presente administración no ha podido, sino que al contrario está empeorando todo, y ustedes son testigos de eso. Dios los bendiga y bendiga a los Estados Unidos de América. Y si gustas, me gustaría leer tu comentario al respecto. Muchas gracias.